Teofimo López, estás en problema, men, estás ofendiendo, no te metiste con un puertorriqueño y te metiste con todos. Pero no se te olvide que los puertorriqueños y nosotros los mexicanos somos los que la rifamos más en el boxeo. Así es de que, con todo respeto, siempre ha habido tela de donde cortar, así es de que te oyes mal, te escuchas mal, hablas mal, no te van a salir Santa Claus por ahí, no te van a salir Santa Claus porque está cabrón. Te van a agarrar ahí un día, un día andes peleando y te agarran a manzanazos, a pedazos o a trompones y no te van a alcanzar las dos manos y los dos pies. Cuidado, sin ofender pues, tranquilo, ¿cuál es el problema? Ofendas más a los brothers al final de cuentas, todos somos compas, todos somos humanos. Y no se te olvide que ya te ganaron dos veces porque te regalaron la de lo mancheco, pero la otra, una vergüencita ahí.